Atrévete lo mejor de ti Ahí déjenos su historia de amor para que puedan llevarse este anillo de compromiso La novia más juzgada se va a llevar este anillo de compromiso de joyerías Zafairos Oro blanco, diamantes con corte brillante, uno central, otros laterales Miren qué lindo, es precioso, qué lindo joyería Zafairos Bien, un anillo espectacular Imagínense pedir matrimonio acá en nuestro programa ante todo Chile Se tienen que atrever, ahí está el Instagram de la joyería, joyería Zafairos Que es la principal joyería de alta joyería La principal joyería de la quinta región con casi 30 años de historia Este anillo puede ser tuyo si se van a casar y se atreven a comprometerse Aquí en nuestro programa ante todo Chile Vayan a nuestro Instagram y cuéntenos esa historia de amor maravillosa Y por qué se quieren comprometer Les digo algo, ya en los comentarios tenemos historias tan bonitas Tan bonitas que antes de terminar el programa vamos a leer algunas historias Que les prometo a todo el equipo nos tienen Pero realmente hemos emocionado Así que ahí está el anillo Hemos recibido mucho amor en esos comentarios Así que queremos que llegue ese día En donde ustedes, en donde tú que estás contándonos tu historia de amor Puedan pedir matrimonio aquí ante todo Chile Qué emoción, qué emoción Ya, ahí voy a entregar la joya para que me la guarden Después se la sigo mostrando Y también recordar que tenemos en lotería nuestro propio juego Atrévete, atrévete a jugar y ganar Vayan ya ahí a escanear el código QR ¿Saben qué? Si juegan, atrévete a jugar y ganar Pueden ganar hasta 10 millones de pesos Entrando a www.jugandocoloteria.cl O pueden también escanear el código QR Escanearlo ya Porque además, entre quienes jueguen hoy y mañana Mañana vamos a regalar medio millón de pesos Recuerden que la semana pasada ya regalamos el primer medio millón Pero jugando ahí en Atrévete a jugar y ganar Pueden ganar hasta 10 millones de pesos Imagínense con 10 milloncitos Tantas cosas que podríamos hacer Tantos sueños que podríamos cumplir Tantas metas Emprendimientos Ayudar a la familia Salir, viajar Qué lindo Así que ya entren a arroba O sea, pueden escanear el código QR O entrar a www.jugandocoloteria.cl Vamos por esos premios Y mañana medio millón de pesos A ver Todos queremos cuidar la piel De repente uno no sabe cómo hacerlo Y son cosas muy importantes Y también, ¿saben qué voy a decir? Atención hoy día, doctora Soto Un poquito a los hombres Ya ¿Cómo está usted? La doctora Silvia Soto Un aplauso Vamos a invitar hoy día Que los hombres se atrevan a escucharnos Y se atrevan a empezar a incorporar a su rutina Estos productos que les vamos a presentar Son porfiados Un poco Bueno, pero es bueno educarlos E invitarlos a usar productos Que cosméticamente están dirigidos Pensados En la piel de ellos Que es una piel especial Y que ellos muchas veces valoran De una manera determinada Tipo Pero que podemos ayudarlos con algunos tips Sí Y recordemos entonces ¿Cuáles son los principales factores Que nos empiezan a dañar la piel? Bueno, la piel es nuestra forma De comunicarnos con el medio ambiente Con los factores del exposoma Que muchas veces hemos conversado acá En este mismo espacio Fundamentalmente la radiación ultravioleta La polución El ambiente Hay que pensar ahora En el invierno El frío El viento gélido Que había ayer Por ejemplo Y los cambios temperaturas La contaminación La contaminación Y los cambios temperaturas Por ejemplo Las estufas La calefacción Todas esas cosas Impactan en nuestra piel Sí Y la manera de que nosotros Nos comunicamos con ellas Es a través de nuestra Barrera cutánea O sea, el frío Ese golpe de frío Que uno tiene en la mañana Cuando sales de la casa Es un golpe Uno sale, está calentito Después sale Es un golpe Que daña mucho la piel O sea Es una barrera Y esa barrera ¿Qué es lo que pasa? Empieza a tener más pérdida de agua Por eso nuestra piel Se reseca Se irrita Se pone roja Nos arde Nos pica Recuerden las manos Recuerden los labios Todas esas cosas Todas esas cosas Significa que la barrera cutánea Se alteró Absolutamente Y cómo la podemos proteger Ese es el tema de hoy Y a esto tenemos que sumarle También otros factores internos Lo que comemos Lo que fumamos Y los factores hormonales Sí Que también afectan Mucha más En forma mucho más conocida A las mujeres Pero también a los varones Sí Eso se nos olvida Entonces también tenemos que recordar Que los hombres Están bajo influjo hormonales Y esas hormonas Al empezar a descender También nos van a alterar la piel Pero cuando uno está partiendo Con la rutina de skin Que como que no tiene claro Cómo hacerlo Qué hacerlo Pero también Sobre todo en el caso de los hombres Se quieren simplificar la vida Que a ellos A uno le da lata Imagínense a los hombres Yo creo que hay tres puntos importantes Uno Siempre una limpieza adecuada Con un producto adecuado A tu tipo de piel Dos Hidratar Y ahí la gran molécula Es el ácido hialurónico Sí Y ahí lo que tenemos que variar En los varones Es la textura El que sea gel El que sea fluido Que sea agradable Cosméticamente para ellos Que no tenga perfumes Y tercero El último factor Y muy importante Es el filtro solar ¿Y qué esperan los hombres En un producto? Que tenga una cosmética adecuada Que se absorba bien Que no los deje Brillantes Ni untuosos Y tercero Que sea rápido A los hombres No les interesa estar Seis años Haciendo las cosas Ellos quieren Que su piel Mejore rápidamente Por eso tenemos Un lanzamiento Internacional Primera vez Que se muestra En un medio de comunicación Masivo Mineral Yuvifluid 72 horas Exactamente Bueno Este producto Combina Las cosas que estábamos mencionando Primero que nada Una buena cosmética Una textura fluida Que se absorbe rápido Dos Incorpora El ácido hialurónico En la concentración adecuada Que penetra bien en la piel Es el que está ahí Perdón Al lado del booster Tenemos la gráfica Esa Ahí está Para que lo identifiquen bien Porque es una maravilla Este producto Es una maravilla Y esta hidratación Te la asegura Por 72 horas Sí ¿Ya? Y el tercer gran factor Que incorpora Y que en el fondo A los hombres Lo agradecen Porque es un solo paso Que se tiene que aplicar En la mañana Es el filtro solar 50 más Sí ¿Ya? Que es una alta fotoprotección Para ayudar A proteger De la radiación ultravioleta El ácido hialurónico Nos protege Contra los cambios ambientales Contra la polución Contra esta pérdida De agua transepidérmica Y además Nos trae Los factores probióticos De la agua volcánica Que nos van a ayudar Con el estrés oxidativo O sea Este es un producto Espectacular Para Si bien todo es importante Hidratación y protección solar Son los puntos claves Que no se nos pueden olvidar Exactamente Además Hay mucho tema Porque a veces Los hombres sienten Que su piel grasa No necesita hidratación Ese es el gran error La piel oleosa Independiente que sea oleosa Necesita hidratarse Sí Nosotros perdemos agua A través de la piel Ay que rico A ver ¿Qué hombre de acá Del estudio se atreve? A ver Aquí está el Frankie Ven Ven Frankie Ven Atrévase A ver Doctora Le pongo A ver Cuánto Es concentrado Uy que rica la text Mira Aquí él va a comentarnos Qué le parece La textura Cómo siente La piel Posterior a la aplicación Si tiene aroma O no tiene aroma Porque eso son cosas Importantes En los varones Sí La verdad Se siente Muy ligerito No tiene nada de aroma Y creo que por el hecho De usar lentes Viene súper bien Porque uno se tiende A arrugar un poquito Entonces me gusta Para hidratar La zona de la ojera Qué lindo Oye y esto No estaba preparado Muy bien Frankie Tómate un lente No espectacular Estamos asegurando Un buen producto Pero además Ideal mezclarlo con el booster Miren el 89 booster O sea el booster Es el tratamiento complementario Que es como el primer paso Que es el equivalente Al serum Perfecto El serum Es el primer paso Que uno debe hacer Porque viene la concentración mayor Y posteriormente Tú sellas la piel Con la crema De textura fluida Asociada al filtro solar Perfecto Y en dos pasos Tienen la protección del día Si me permiten mostrar Por última vez La gráfica que estaba ahí En pantalla Para que le saquen una foto Porque este es un lanzamiento Internacional de Vichy Que la verdad es un producto Si o no doctora Soto Espectacular UV Fluid 72 horas Con FPS O sea FPS 50 más Así es La gran mayoría de las cremas Hidratantes Están en 30 Por lo tanto Este es un plus Que está presentando Vichy En estos momentos No siempre Vichy Líder La marca número uno Además Recomendada por dermatólogos En Antidad Un besito Siempre un placer Doctora Soto Nos vemos pronto Nos vemos muy pronto Bueno Y ustedes que están viendo El programa Que están en la casa Recuerden que se pueden ganar Hasta 10 millones de pesos Junto a Lotería Entren ahí JugandoConLotería.cl Pueden escanear El código QR Que está en pantalla Y vayan ahí A nuestro juego Atrévete a jugar Y ganar Hasta 10 millones de pesos Y mañana Recuerden que dentro De todas las que jueguen Entre hoy y mañana Vamos a regalar Medio millón de pesos Imagínense Imagínense que entretenidos Vayan pensando desde ya Que pueden hacer Con esos 10 millencitos Así que A jugar Atrévete A jugar y ganar Con lotería Bueno Y tenemos otro tema Que es súper interesante Muy importante Porque a nosotros Como mujeres Sin duda Nos importa Como Y además Tenemos muchas dudas Al respecto Como tiene que ver La higiene De nuestra zona íntima Como cuidarla De la mejor manera Un tema Que siempre nos ha interesado Qué productos usar Y cómo usarlos también Que eso es relevante Por eso Estamos hoy día Con María Paz Ross Ella es profesora De la Escuela de Obstetricia Y Puericultura De la Universidad De los Andes Y también Está Ya es parte De la casa Victoria Virch Es coordinadora De marketing De nosotras Me encanta Porque nosotras Está con nosotras Siempre Oye María Paz Qué rico Encantada De que estés acá Y de conocerte Por un tema Tan relevante A ver Recordemos Cuál es la importancia De la higiene correcta En nuestra zona íntima Muchas gracias Por la invitación Así sé Sin duda Es un tema Muy importante Para nosotras Las mujeres Porque La zona íntima En el fondo Como tú bien dices Es parte central De nuestra vida Nos ayuda también Con todos los procesos Reproductivos Cierto Del parto Por ejemplo Pero también es importante Porque podemos evitar Enfermedades Ya Y por lo tanto Es súper importante Cuidarnos Mirarnos Conocernos Cierto Y desde ahí Prevenir muchas De las enfermedades Que son muy frecuentes En las mujeres Eso te iba a decir Desde tu punto de vista Cuáles son Como para tangibilizarlo También Cuáles son las principales Consecuencias O enfermedades A las que Podríamos someter Porque además Entiendo que muchas Enfermedades O condiciones Son silenciosas A veces ni duelen Así es Puede ser que a veces Pique Por ejemplo Hay algunas enfermedades Causadas por hongos Que podrían picar Pero también podría haber Algunos flujos extraños Que sea necesario Consultar al especialista Entonces Si nosotros presentamos Algún flujo De mal olor De mal olor Verdoso Grisáceo Cierto O tenemos Excesiva picazón Es necesario consultar Eso es muy importante Porque efectivamente Nos habla de que Quizás hay una enfermedad ahí Pero flujos También extraños Durante el periodo De la menstruación Como en el periodo Y fuera del periodo También Fuera del periodo Generalmente Se dan estas características Que te contaba Pero también Dentro del periodo Es importante estar atento Si ese flujo Sangloriente Es de mal olor Por ejemplo Es importante también Ir y consultar Si es muy abundante Si estamos Cambiando las toaditas Y vemos un coágulo Por ejemplo También es importante Ir y consultar Porque eso no es normal No es normal Además que en el caso De la orina Particularmente Tiene Entiendo Millones y millones De bacterias A las cuales Hay que estar atentas Y eso es muy importante Ahí la hicieron Cuando tenemos Una infección urinaria Por ejemplo Podría donernos Pero también Podría no doler Por lo tanto Si hay orina De mal olor También tenemos Que ir al especialista Para hacer algún examen Complementario Que nos ayude A hacer un buen diagnóstico Oye Vicky Y ustedes Que son sin duda La marca líder En la protección femenina Nosotras Y a mí me encanta decirlo Porque nosotras Está con nosotras Y tienen que seguir Acompañándonos Vicky Siempre ¿Cuáles son Los principales consejos Entonces Para la higiene De nuestra zona B Mira Yo creo que Ustedes en la casa De seguro Que han escuchado Alguna vez Los típicos consejos Que son los más repetidos Que es Limpiémonos las manos Antes y después De ir al baño Limpiémonos De adelante Hacia atrás Eso Ya Pero cuando hablamos Ya de términos De productos Del uso De cuidado diario También tenemos Que tener ojo Con el jabón Que vamos a usar Sí Nosotros sabemos Que hay jabones Para la cara Jabones para el cuerpo Exfoliantes Etcétera Entonces si nosotros Vamos a limpiar Nuestra zona íntima Con jabón Tenemos que tener Ojo que sea El jabón adecuado Adecuado Ya Un jabón que sea Específicamente Hecho para Limpiar la zona íntima Y importante Que sea Ginecológicamente Testeado Suavemente Además sin esponja Pero de repente Uno hace locura Y esponja No se puede usar Exacto El correcto uso Del jabón Es lo aplicamos En la mano Y nos limpiamos La zona íntima Solo por fuera Eso te va a decir La parte externa Exactamente Perfecto Perfecto Y en relación A los protectores Y bueno Estas toallitas De las cuales Tú nos vas a hablar Porque siempre dicen Que los protectores No hay que Al adquirir tanta humedad No hay que dejarlos Todo el día tampoco Podría generar También algún problema Lo importante De el uso De los protectores Es que nosotros No podemos estar Con un protector Todo el día O sea Nosotras Las personas No sé Nos levantamos Empezamos nuestro día Y estamos Todo el día Con la misma ropa interior Entonces por eso Nosotras recomendamos El uso De los protectores diarios Pero es súper importante Que hagamos Un correcto uso Del protector O sea El protector Hay que cambiarlo Por lo menos Tres o cuatro veces al día Perfecto Perfecto Ya Porque lo que tenemos Que evitar Es que tengamos Humedad En la zona B Sí Tres o cuatro veces al día Perfecto Exacto Y tenemos protectores Para todos los gustos O sea Hay largos Hay cortos Tenemos unos que son Con prebióticos Para pieles sensibles O sea Uno tiene que buscar El que se adecua A su necesidad O sea Escuchen ustedes Que nos están acompañando En la casa Porque es importante Entonces Vicky Andar con la cartera Hay variedad Para elegir el que nos conviene O el que nos acomoda Más a cada una De acuerdo a su necesidad Y además las toallitas Lo que también pasa Es que de repente Nosotras queremos Tener nuestra zona íntima limpia Y a veces sentimos La necesidad de O tenemos las ganas De limpiarla Más de una vez al día Sí, claro Pero no debemos caer En el excesivo En la excesiva necesidad De la limpieza Está bien que nosotros Limpiamos nuestra zona íntima En la mañana Cuando nos duchamos Que usamos el jaboncito Ya correcto Pero después Si nosotros queremos Refrescar nuestra zona O necesitamos sentirla Un poquito más limpia Podemos usar estos Pañitos húmedos Que a mí me encantan Porque son un formato Especial, práctico Lo podemos tener en la cartera Lo podemos llevar A todos lados Y aplicamos Igual como aplicamos El papel El pañito húmedo íntimo Que nos refresca la zona Y nos mantiene más limpia No, legiones Muy importante Además que sabes Que yo quiero recordar Que ustedes tienen Una web súper buena Y un blog espectacular Ahí está Nosotrasonline.cl Y además Lo digo rápido Pueden tener una consulta Online con una Ginecóloga Que le pueden mandar Una pregunta Ustedes pueden preguntar Inquietudes que tengan Y la ginecóloga Dentro de menos de una semana Les va a responder Todas las dudas Que ustedes tengan Además de toda la información Que hay en la página web Maravilloso Porque nosotras Está con nosotras Gracias Vicky Gracias María Para un gusto Nos vemos luego Nos vemos luego Oye recuerden Que tenemos Vamos al concurso De lotería Porque mañana Vamos a regalar Medio millón de pesos Pero ahora Si escanean El código Y van a jugando Con lotería Punto CL Atención Se pueden ganar Hasta 10 millones De pesos Bueno Y entre Que concurse Entre las que Concurse Hoy y mañana Mañana Medio millón de pesos Así que no se lo pueden perder Nos separamos así Cortito Y seguimos con más Se mueren Lo que tenemos A la vuelta Vamos con todo Recuerden Tal como decíamos ahí Este mes Estamos buscando A la novia Más jugada Porque nosotros Le regalamos el anillo Cuéntenos en ese post De nuestro Instagram Tu historia de amor Cuando se quieren casar Con quien se quieren casar Por qué Cuál es esa historia Que te llena el corazón Nosotros te regalamos El anillo de compromiso Gracias a Joyería Zafeiros La principal joyería 30 años de historia En la quinta región Ya les recuerdo Es un anillo de oro blanco Con un diamante Con corte brillante Un diamante central Ven ahí Están viendo la foto Y diamantes laterales En un ratito más Vamos a leer Algunos de los comentarios Porque de verdad Que hay historias Bueno todas Pero que nos han llegado Al corazón Vamos a guardar el anillo Y ahora Además Ah les quiero contar Les quiero agradecer Esta chaquetita Que me preguntaron Harto en comerciales Es de Vélez Ahí está el Ahí está el Instagram Ellos trabajan el cuero De manera muy Cuidando siempre El medio ambiente Así que Miren que bonita Esta chaqueta Tiene un trabajo precioso Ahí tienen el Instagram Para que lo Para que lo conozcan Y lo vean Ya pues Nos vamos Estoy emocionada con esto Porque estamos Miren lo que tengo aquí Lo que vuelve hoy día Club de beneficios De Fashion Park Oye ¿Se acuerdan Que la semana pasada Hicimos un tremendo concurso? Estuvo el ciclo millonario Ahí en la tienda De Plaza de Armas Y tuvimos una ganadora De esa gift card De 200 mil pesos ¿Quieren ver Más o menos Qué looks armó Y qué se compró Y cuál es su testimonio? Miren Vamos a ver el video A ver Monto que llevé Me dio en el cupón Lo vi Cuando el niño Tan solo dijo Victoria La guata se me apretó Y cuando dijo Gran Silvia No, grité como loca Mi hija chica Pensó que había entrado Un ratón a la casa Por como gritaba Fue como Cayó el cielo igual Porque De él no las cosas No han estado muy 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 bien Así que Cayó perfecto Traje a mi hija Más que nada Para que ella renovara También su clóset Ellas son las más regodionas Traje a mi hermano pequeño También Nada Poy algo a mi esposo Lindo Qué linda La historia de Victoria Un beso gigante A Victoria Y bueno Como Victoria Tú también hoy día Puedes ganar Junto al Club de Beneficios De Fashion Spark ¿Saben lo que tengo aquí? ¿Saben lo que tengo aquí? Ahí está Hay como Hay más de 300 cupones De todas las amigas Que participaron En la tienda De Plaza Maipú Así que Atención Y adivinen Me voy a tener que meter yo Me voy a tener que meter yo A sacar la ganadora ¿Me meto o no me meto? Grande Club de Beneficios De Fashion María José ¿Tú me vayas a ayudar? Me voy a poner esto Porque dicen que hay que ponérselo Para que la cosa No sé Primera vez Así que no sé Ya ¡Uy! ¡Qué nervio! Ya Vamos Espérense A ver Vamos a sacar a la ganadora Ya ¿Se escucha? ¿Se me escucha igual? Ya Bueno Ya Perfecto Ya Dale María José ¿Qué nervio? ¿Qué nervio? Ya A ver Aquí tengo Aquí tengo Ya Ya A ver Sí Tenemos ¡Ay! ¡Qué nervio! Lo hice Ya Pero Lo agarré A ver Espérate Atención A ver Ayúdenme a leer Porque no entiendo la letra A ver Franco Arriagada ¡Franco Arriagada! ¡Qué lindo Franco! Te ganaste una gift card De 200 mil pesos De club De beneficios de Fashion Park Oye Pueden escanear el código QR Y van directo ahí Al club de beneficios Porque tienen Beneficios no solo en Fashion Park Sino también En algunos comercios asociados Que son espectaculares Chiquillas ¿Cómo estáis Rena? La María José Mi niña ¿Cómo están? Oye bueno Franco Te ganaste Esa tremenda gift card Y además Con esa gift card Se pueden Disfrutar de las tendencias Para tu polola Para tu mamá Bueno en Fashion Park También hay para toda la familia Así que no hay excusa Cuéntanos un poco Renata ¿Qué tendencias Estamos viendo acá? Está linda Bueno Tenemos la colección Trendy Como sastrera Sastrera Bien sastrera Sí Primero tenemos aquí El look de la Jesús Que como pueden ver Resalta alto Arto en rojo Tenemos también Esta parca De eco cuero Sin mangas Que este año Está súper en tendencia Y luego tenemos Este pantalón También súper sastrero También tenemos Esta doble pretina La pretina Que hace el look También súper bonito Y súper para el día a día También Muy bonito Y ese look Que es súper sastrero Que es súper sastrero Y moderno Sí Por otro lado Tenemos el look De la Dani Que también Es súper elegante Súper chic Tenemos ese blazer Que es tipo crop Y esa falda Que tiene detalles De cinturones Con hebilla Y la verdad Súper también El día a día Combina súper bien También con las panties rojas Ese calzado También increíble Oye reina Pero cuéntanos un poco El club de beneficios Es club de beneficios FP Arroba Club de beneficios FP Punto cl ¿No es cierto? Para que también Ahí tenemos la No Beneficios FP Punto cl Ahí está en pantalla Ahí está correcto Para que entren A conocer Todos los Tremendos beneficios Sí Les cuento de que Es muy fácil Ser parte del club de beneficios Solamente tienen que comprar Dar su root en caja Y pagando con todo Medio de pago También pueden ser Cliente oro Oro Queremos ser cliente oro A ver Tienen que realizar Cuatro compras En el trimestre Y van a ser cliente oro Y disfrutar de muchos beneficios Como por ejemplo De eventos exclusivos Descuentos permanentes También regalos Y mucho más No Y el de O sea El cliente oro Tiene un 20% de descuento 20% de descuento También Hay muchos beneficios Que tienen que aprovechar Del club de beneficios Y inscribirse Como les dijimos En Dando su root en caja Y Fashion Park Recuerda Tenemos para toda la familia Siempre Cada vez hay cosas Bonitas Vamos a repetir El ganador Si nos estás escuchando Franco Arriagada Compraste ahí En Plaza Maipú Qué entretenido Tienen que ir todas A BeneficiosFP.cl Para conocer Estos tremendos beneficios Tanto en Fashion Park Como en comercios asociados Tienen que ir Porque vamos a seguir regalando Junto al club de beneficios De Fashion Park Oye pero Este look También está súper lindo También es parte de la colección Tenemos este blazer Que a comparación Que a comparación del blazer Que tiene la Dani Este es más Oversight Tiene también estos detalles De brillitos Que siento que igual Hacen el blazer más único Y luego tenemos Esta falda tabliada Que tiene una pretina De boxer Sí Modernísima Buenísima Y Transparencia Y Transparencia también Que hace el look También Bacán Se pasaron Nos vemos muy pronto Oye le voy a pasar Bueno después les paso El cupón Para que se comuniquen Ya con Franco Ahí está Se lo paso a la Lore Y eso ya Bueno Y en nuestro concurso Para ganarse El anillo de compromiso Ya les dije Tenemos comentarios Maravillosos Historias que de verdad Les digo Nos han llegado al corazón Por eso antes de terminar Queremos leer algunos No están ni preseleccionados Ni son los elegidos Pero queremos compartir Con ustedes estas historias Ahí Evelyn Paola Herrera Hola Me gustaría pedirle matrimonio Al amor de mi vida Llevamos 26 años Hemos intentado casarnos Varias veces Y no hemos podido Espero que ahora Sea la oportunidad Nosotros trabajamos En la mar Él es buzo Y yo alguera Espero que nos vaya bien Y Dios nos bendiga Con este Somos de caldera Suerte Ay que linda Evelyn Un beso gigante Vamos con otra Conita Isabela Me caso en un mes Y no tengo anillo aún Porque me enteré Que estoy embarazada Nuevamente de una bella princesa Y siempre será prioridad Nuestra bebé Pero a María Tener ese anillo Está bellísimo Y sería un hermoso regalo De este bello amor Que nos tenemos Junto a mi futuro esposo Ay que lindo Vamos a leer el último A ver ahí está en pantalla Vale Me encantaría tener la oportunidad De comprometerme con mi pareja Somos un amor de pandemia Ay que a pesar del caos Y la distancia Pudo nacer Actualmente tenemos Una linda bebé Que nos llena de felicidad Así que Más que encantada De poder darle Un hermoso símbolo A nuestro amor Y en algún momento Casarnos como corresponde Gracias por contarnos Estas historias de amor Tan bonitas Y que nos están llegando Al corazón Este concurso De verdad Ha sido maravilloso Sigan participando Y recuerden que Mañana con Lotería Regalamos Medio millón de pesos Así que No se pueden perder El programa de mañana Las queremos mucho Gracias por acompañarnos Se quedan A informarse Con Teletardes Gracias por ver el video